...de la Habana. Así es, la televisión es nuestro invencible comandante en jefe que se ha ido hoy, pero solo físicamente, y dar en apoyo a la revolución, y que tantas veces también fue testigo excepcional de la voz, de la palabra, de la presencia, del discurso de nuestro comandante en jefe. Hoy es esta una plaza que le llora, hombres justos, hombres amigos de Fidel. Porque... ...de la Habana. ... 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 A pesar de los problemas que hemos afrontado, hemos... ...que forjó Fidel. Fidel, Fidel, que tiene Fidel. Fidel, que tiene Fidel, que tiene Fidel. 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 Bien, para tranquilidad de todos, yo soy el último orador. Señor, estimado jefe de Estado y de Gobierno, señores jefes de delegaciones, destacadas personalidades, amigos todos. Querido pueblo de Cuba, aunque me correspondrá pronunciar el discurso final el 3 de diciembre, cuando nos reunamos en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo en Santiago de Cuba, deseo manifestar ahora, en nombre de nuestro pueblo, Partido y Gobierno, así como de la familia, sincera gratitud por su presencia en este acto. Fidel, por las emocionantes palabras, por las emocionantes palabras que aquí se han expresado y también por las... ¡Viva! 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 Gracias.